Y ahora sí, el alma mater de esta casa que tan bien ha ido comercialmente y esperamos que siga yendo así para el nuevo comprado. Procío. Procío. Me parece que se rompió la pluma, está aquí en el fondo de la pluma. Eh, firma, Rocio, dale. Vamos a ver si esta otra la quisiera. Procío, firma. Procío. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces acá, Luis? Estamos firmando la venta del negocio Ya lo sé, Victoria, sí, sí ¿Y? ¿Y si lo sabés por qué no te vas a donde viniste y nos dejas terminar lo que estamos haciendo? Disculpame, yo vine a ver a Rocío Si molesto, me voy No, no, yo quiero que te quedes, Luis Me parece, Rocío, que no tiene absolutamente nada que ver que Luis se quede porque, digamos, estamos en otro asunto Sí tiene que ver Él me prestó la lapicera La señora tiene razón, la suya quedó totalmente fuera de competencia Bueno, está bien, entonces firmá, Rocío, firmá Dale Gracias De nada Muy bien, vamos a brindar con una botella de champán Bueno La traes vos Dale Siempre que terminamos una transacción, en mi inmobiliaria se toma una botella de champán ¿Y es lindo el bebito? No sabés lo que... Tiene unos ojitos, una carita, aunque mamá dice que la boquita se parece a mí Bueno, entonces debe ser muy lindo, ¿no? Digo, si la boquita se parece a vos Vos sabés que estoy muy feliz que estés contenta otra vez Yo qué sé, parece ayer que estabas pinchada y... Yo qué sé, pensabas que ibas a perder todo lo que tenías Y al final terminaste ganando, ¿no? Sí, terminé ganando un hermanito Bueno Bueno, me pone muy bien eso Y eso demuestra que cuando uno está con pálidas y con quilombos, que puede salir Porque la buena siempre vuelve ¿Bindamos? Bueno, Luisito, te vas a quedar a tomar una copa de champán, supongo No, me voy a ir ¿Por qué? Tuviste tanto que ver en esta historia, nos diste la lapicera, ¿no es cierto? Bueno, bueno, Iván, Iván, dejalo que se vaya No, no, está bien Ay, no, llegó el champán a brindar Felicitaciones por la venta del hotel Está bien que trajiste de mi sec, porque a mí el brud no me gusta Perdón, quiero hacer una pregunta, lo quiero ser impertenente Si puede, sabré que vamos a festejar Pero, papá, ¿cómo? Usted no sabe No, yo veo que querés abrir una botella Decidme, Pippo, ¿vos sabés que vamos a festejar? Yo no, pero eso está frío, yo voy a traer una copa Sí, andate, pero, papá, estamos fitejando que se vendió el restaurante de enfrente Ah, que se vendió el restaurante de enfrente Pero claro, papá Decidme, a vos no se te ocurrió pensar que lo mejor es que lo compra Trabaja mejor que la rocío Y hundimos el restaurante nuestro Ah, ¿qué dices, papá? No, no se me había ocurrido eso La voy a abrir No, deja, deja, deja ¿Cómo la voy a dejar? Se va a calentar Primero me dijo que la abre y ahora... No, ella no quiere que festequemos la vente del restaurante de enfrente Ella quiere festejar que la rocío se va Y eso yo no lo festejo Ah, papá, pero ¿cómo es también usted? Siempre aguanto la fiesta Bueno, ¿qué hacemos? ¿Printamos o no? Ah, Pippo, yo digo, ¿puede haber algo peor que la rocío? No, ábrele la botella Bueno, por la venta Por la venta Bueno, me gustaría hablar de la toma de posesión Si bien el contrato estipula una fecha determinada Me gustaría saber si podríamos adelantarla Vendés el contrato, estipula una fecha determinada Bueno, bueno, pero Iván, si el señor quiere tomar posesión del lugar A mí me parece que no le pongamos piedras en el camino Nosotros podemos organizar la mudanza ya mismo, hoy Me parece una idea excelente Está bien Eh, no sé, a mí me... Iván, yo me quiero ir ya mismo de acá Me parece una idea excelente ¿Te das cuenta? Es un tarado, la prefiere la cheta esa de Karina antes que a mí Ay, pero nena, si Pato no anda con Karina Sí, no anda, pero está desesperada detrás de ella Además, si todavía no están saliendo es porque Karina todavía no quiso Con todas las cosas que hice yo para tratar de que él me registre Es lo único que se le ocurre decir es que yo soy chiquita Pero es un tarado, ¿te das cuenta? Pero ¿sabes lo que le pasa? ¿Sabes lo que le pasa? Es que le tiene miedo a mi hermano, eso es lo que le pasa Es un cobarde Te juro que lo odio Oh, qué bonito Vamos, Juliancito Chao, Julián Hasta luego Hasta luego Ay, te lo doy ¿Me lo traes después? Sí, por supuesto Vamos Vamos, chao mami Chao Adelante Permiso Ah Buen día Buenos días Sí, ¿la señora Mercedes Scarpelli? Soy yo Bueno, sírvase, estas flores son para usted Muchas gracias, qué bonitas son Permiso, eh Sí, es verdad Te retiro Hasta luego Hasta luego Qué lindas Seguramente me las envió Julio que se enteró que tuve a Julian A ver Sé que estas flores no pueden curar las heridas que causé Pero quizá puedan servir para que pienses un poco en la posibilidad de perdonarme Te amo Enzo Hola, ¿qué tal? La señora Sabrina Mastronardi Soy yo Sírvase, estas flores son para ustedes Bueno, gracias ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, yo no tengo nada que ver con las flores, eh ¿Y quién me las manda? Eh, hay un sobrecito a la tarjeta Ah, bueno, gracias Gracias, gracias Buen día, hasta luego Chau, chau, chau Ay, Dios, Dios Sé que estas flores no pueden curar el dolor que te causé Pero sí pueden expresar todo lo que siento por vos Sos muy importante en mi vida Y no quiero perderte Por favor Perdonar Tuyo Enzo Mendes Mendes, la verdad que la pasamos bárbaro Un placer No, para nosotros Un placer Bueno, hasta mañana, eh Acuérdese que hay que hacer el inventario Del inventario Lo esperamos Hasta luego No se puede creer No se puede creer, no se puede creer, Dios Muchas gracias por todo, de verdad, muchas gracias Por favor, faltan detalles todavía Ro Cuando las cosas del todo No van bien Cuando me siento vencido Por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebren pedazos Mi alegría Y esta de cuestas treparme Por la vida Bueno, esto hay dieciocho, no se que son Compoteras Bueno, dieciocho compoteras Ro, dale Dieciocho nada más Se rompieron un montón de cosas Sí, bueno Se rompieron un montón de cosas Sí, bueno Hola Ro Iván habla Ah, hola Iván ¿Cómo estás? ¿Cómo hablo del inventario? Bien, creo que a la tarde vamos a terminar De todas maneras vamos a parar para almorzar ahora Porque estamos muertos Bueno, justamente por eso te estoy hablando Porque tenía ganas de invitarte a almorzar Escuchame, decíle a Victoria que Que le de ella ahí con lo del inventario Y te venís porque tenía ganas de invitarte Al río a almorzar Ah, no sé No te gustó mucho la idea No, no es eso Lo que pasa es que justo estoy acá con Victoria Y no la puedo dejar a cargo de todo esto Y yo irme Ro, si venés que salí, salí tranqui Total, yo me quedo acá haciendo todo con el señor No, a ningún problema Pero sí me quedo con Méndez, ¿no? Por favor, sí Me quedo con Méndez, salí ¿Escuché malo? Victoria te está diciendo que largues todo como está Que lo dejes en sus manos y que te vengas conmigo ya No, escuchaste bien ¿A qué hora nos vemos? Ay, mi amor ¿Qué tal? ¿Bien? Mi amor Cada día está más hermoso, Dios mío Sí, es verdad ¿Qué tal? Bien ¿Te gustaron las flores? Muy lindas Tengo una buena noticia El médico me dijo que hoy te vaya Qué bien Sí, va a venir a eso de las 2 de la tarde a verte Te va a preparar Bueno, hay que firmar unos papeles Y ya te manda para casa Y yo ya arreglé todo en el trabajo Así que yo puedo venir a buscarte Ahora voy para casa Y veo si te tengo que traer alguna cosita de casa No necesito nada, Enzo Bueno, está bien Entonces a las 3 te parece bien que esté acá No quiero que me vengas a buscar Pero no entendiste, yo arreglé todo en el trabajo O sea, yo puedo estar O sea, que no te vas a ir dentro de mí con el nene El problema no es como me voy El problema sos vos, Enzo ¿Qué pasa, Mercé? ¿Cómo que pasa? ¿Me preguntás qué pasa después de todo lo que pasó? Bueno, no te pongas mal, no te sulfures Está el nene Acabas de tener un hijo, por Dios Y acabo de enterarme que mi marido me engaña Bueno, por favor, no te pongas mal Ya te lo expliqué eso No, no me interesan tus explicaciones Bueno, por Dios, no grites Está el nene, va ¿Y qué problema hay? ¿Qué? ¿Tenés miedo que lo asuste? ¿Tenés miedo que el bebé empiece a conocer a su papá? Porque yo no te conozco, Enzo Pensé que te conocía, pero no te conozco Mercedes, por Dios, te pido Bueno, me equivoqué Fue un deslizo, una aventura que tuve No me condenes así Yo pensé que las flores habían conseguido No, vos pensás que las flores arreglan el mundo Eso es lo que pensás No es así, pero me parece que esto es un tema de conversación para hablarlo acá Lo mejor es que lo hablemos en casa, ¿te parece bien? Y cuando vengo, vamos para allá, nos sentamos y hablamos en nuestro ámbito ¿Te parece bien? No, no me parece bien No quiero que vuelvas a casa ¿Qué? Quiero que te vayas ¿Cómo le va? Hola ¿Qué haces? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien Bueno, tengo una sorpresa para vos, así que vamos a comer Bueno, pero ¿qué sorpresa? Si te la digo, no es sorpresa, vos te la voy a decir, vamos A comer Mi padre, que era un capo, decía que las grandes decisiones se suelen tomar alrededor de una mesa Grande mi padre